... Conversamos también con el Secretario de Educación de la Gobernación, Elisi Schaffer. La Gobernación adjudicó y contrató a dos empresas para la distribución del almuerzo y merienda escolar. Esto del plan piloto del programa Hambre Cero. La inversión es de 11.777 millones de guaraníes. El programa arrancará el 5 de agosto en tres distritos priorizados, beneficiando a 1.655 niños en 20 escuelas del departamento. El consorcio Margarita, compuesto por las empresas Camica SRL y Grupo Altar ICA, se encargará de distribuir el almuerzo y la merienda en las 11 escuelas del distrito de Félix Pérez Cardoso, con un contrato valorado de 5.536 millones de guaraníes. Para los otros dos distritos, tres escuelas en Doctor Botrell y seis en Yatay, fue contratada la empresa Charlotte por 6.241 millones de guaraníes. Esta última empresa es la que actualmente distribuye el almuerzo escolar del programa ordinario en Guairá. En agosto ya echamos a andar lo que sería la aplicación del proyecto Hambre Cero en el departamento del Guairá. Son tres distritos que van a recibir ese beneficio como un plan piloto, de tal manera para que el año que viene ya el 100% de las instituciones educativas estén recibiendo en su totalidad desde el primer día de clase. Son tres distritos, 17 instituciones educativas que lo van a recibir, ya que cuatro lo están haciendo ya a través del presupuesto de la gobernación, y van a tener su continuidad posterior a la culminación de los 94 días. Son prácticamente casi 1.700 chicos que van a recibir dentro del proyecto del programa mesero. A eso le sumamos todo lo que ya la gobernación, dentro de su presupuesto, está aplicando el almuerzo escolar. A diferencia de eso, evidentemente el proyecto de Hambre Cero incluye desayuno, almuerzo para el turno mañana, y almuerzo y merienda para el turno tarde. ¿Podría citar los distritos? Los distritos son de Félix Pérez Cardoso, Yataiti y Dr. Bótrell. Bueno, se espera que esto tenga un impacto más que positivo, teniendo en cuenta que, como dice usted, solo cuatro de las instituciones ya recibían previamente un programa de almuerzo escolar. Así mismo. La verdad que tiene un impacto positivo no solo en la parte educativa, ya que los chicos van a recibir un suplemento alimenticio que les va a ayudar a poder proyectarse mejor dentro de lo que sería el ámbito educativo. Además de eso, tiene una proyección económica, ya que sabemos que los productores locales son los que proveen los insumos. Además de eso, son los lugareños los que participan en la elaboración de los alimentos. Hoy tenemos 26 señoras que están recibiendo un curso de capacitación en la Facultad Politécnica de la UNA, de tal manera que se puedan desempeñar como jefas de cocina dentro de lo que sería este proyecto. Y evidentemente eso vamos a estar ampliando para lo que sería el año 2025. Sobre la adjudicación por medio de contrataciones, ¿se podría ya referir algo? ¿Cuáles empresas serían? En cuanto a lo que sería, yo sé que son dos empresas. Lo que no conozco son los nombres, pues eso se encarga UOsevera. La verdad que yo no manejo la parte administrativa en cuanto a nombre y monto, pero sí sé que son dos empresas las que ganaron la licitación para poder proveer dentro de este marco del proyecto Hambre Cero.